Bueno amigos, y es aquí como me consigo el camuflaje oro con la MX-9 Me quedaba un sanguinario y bueno, fijaros como me lo saqué aquí Me quedan un par de ellos con la GKS para el... Fijaros, fijaros, aquí viene, es que fue una suerte la verdad Bueno, ahí acabo de ver a uno, pero fijaros ahora lo que pasa aquí Ahí vamos, uno, dos, tres, triple baja Me saqué una triple baja ahí de mucha suerte la verdad Y nada, me quedaban dos bajas y tal y bueno, vais a ver como me las saco, como me las consigo y tal Y me dan el camuflaje oro Me quedan un par de sanguinarios para sacarme la GKS en oro también y con ello el diamante Bueno, habéis visto ese, le estaba tirando a otro y justo se me cruzó uno Y este lo vi y ya iba un poco a cañón, la verdad, iba un poco a cañón Y ahí un salto que, bueno, fue crucial y me lo dieron Luego aún me saqué, me parece que alguna baja más, una por lo menos o así Y bueno, me dieron ahí el uno más, el camuflaje oro de este subfusil, la MX-9 Que la verdad que me gustaba, me gusta mucho, la verdad, desde el principio la he estado jugando bastante Y bueno, hoy ha sido el día en que me lo he sacado y tal Y nada, me queda poco para tener el diamante, como digo, en todos los subfusiles Así que ven amigos, a ver si me lo saco pronto Nos vemos en siguientes vídeos, hasta luego, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!